Marita, bonita, barita de nardo, cortada al amanecer Por eso te quiero, barita de nardo, pa' perfumar mi querer Mi novia parece, barita de nardo, como flor ojo a la mujer Por eso te quiero, barita de nardo, porque eres cual mi querer Yo te voy, te voy a cortar, aunque sufras tu duelo el dolor Por eso te quiero, barita de nardo, pa' perfumar mi amor En una cajita guardaba las flores como prueba de pasión Las flores no existen más que del perfume que le dio tu corazón Yo te voy, te voy a cortar, aunque sufras con el dolor Por eso te quiero, barita de nardo, pa' perfumar mi amor